Más oligado en el mundo, sin valor Un vaso lleno de pecado, vacío de Dios Un vaso lleno de pecado, vacío de Dios Perdió todas las virtudes, quedó sin valor Un vaso lleno de pecado, vacío de Dios Y ha secado en todo Hoy que llegó la apariencia Y es consecuencia de lo que tráfico Un vaso lleno de pecado 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 El conservazo restaurado, que muevo el tronco de las manos de Dios. Y yo en la lluvia de alfajero, un cielo, un camino y restaurado. Y yo en la lluvia de alfajero, un tronco de las manos de Dios. El conservazo restaurado, que muevo el tronco de las manos de Dios. Amén.